La mejor manera de aprender nuevas habilidades es centrarse en una cosa y practicar con frecuencia. La próxima vez que nades es una buena idea concentrarse en tus hombros y la posición de tu cabeza. Rompe la superficie con la parte superior de tu cabeza. Tus ojos deben de apuntar entre la superficie y el fondo de la piscina. Si ves hacia arriba vas a crear resistencia y la parte inferior del cuerpo se hundirá creando más resistencia. Si ves demasiado abajo creará resistencia con la cabeza y con los hombros. Rota los hombros La rotación de los hombros es importante para prevenir lesiones y para jalar más agua con cada jalón. Esto deberá ser una rotación natural causado por el alcance de un brazo y la recuperación del otro. Mantén tu cabeza estable Si no estás respirando tu cabeza debe estar completamente inmóvil. Esto puede ser un reto especialmente cuando los hombros están girando correctamente pero si te concentras en seguir la línea del piso será más fácil mantener la cabeza inmóvil. Respira durante la recuperación. Una buena respiración puede mejorar tu estilo dramáticamente. La respiración es corta y rápida. Debe durar menos que la recuperación del brazo. Tu boca debe de estar torcida hacia un lado. Solo un gogle debe de estar afuera del agua. Si giras demasiado los brazos se verán obligados a reducir la velocidad y te vas a hundir un poco. Recuerda practicar una cosa a la vez. Rompe la superficie del agua con la parte superior de tu cabeza. Rota los hombros. Mantén tu cabeza estable. Respira durante la recuperación. Consejo adicional No te olvides de hacer esta cara mientras te pones los gogles. Si quieres comprar una de nuestras gorras, da clic aquí. Gracias por ver. Nada rápido.